qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más aquí al rincón del pantuflas en esta ocasión hicimos unos toritos tradicionales de aquí de veracruz prácticamente están hechos con con licor de caña de 40 grados de cacahuate y de café quédate ver la receta te va a gustar amigo comenzamos para nuestro primer torito vamos a hacer el de cacahuate y vamos a preparar todo a la licuadora y primero tenemos 200 gramos de leche entera 200 gramos de leche condensada evaporada evaporada a evaporar y esta es 200 gramos de leche condensadas si lo quieren más dulce pues le pueden echar más es una receta que prácticamente es al ruso también 200 gramos de pasta de cacahuate o crema de cacahuate la que se usa para hacer sándwiches lo quehce es uno de el patito de cacahuate y 100 gramos de cacahuate Que estaba crudo Lo tostamos Y así quedamos 100 gramos Y esto es lo que me va a dar Lo que es un torito Es Licor de caña Este es de 40 grados Igual 200 250 Esto pesamos con agua Y más o menos es un dedo antes Si no les gusta el alcohol Pues lo omiten Pero ya no va a ser un torito Va a ser un frappé Que es cacahuas Y pues ahí Si les gusta con más Pues nada Le echan más Si les gusta con menos Es un dedo Ahí pesé los 250 Mililitros Y sería el último Y a licuarlo Cuando vean que ya está bien Bien, bien, bien Licuado Entonces es el momento Es el momento de sacarlo Lo que vamos a hacer nosotros Yo aquí tengo unas botellas Que eran de tequila Los lavé y los limpie Y pues este va a ser Mi recipiente Donde lo voy a guardar Porque Se tiene que conservar En Con el refrigerado Para que Redure Y lo vamos a llenar Hasta aquí Antes de llegar A la Y vamos a llenar Y la Y la Y la Y la Y la hasta ahí nada más, ya me pasé y ya está nuestro primer toro lo vamos a poner a enfriar para poderlo tomar vamos con el siguiente bueno amigos, vamos a seguir con nuestro siguiente torito este va a ser de café y aquí tenemos 200 mililitros de café es café expreso o cargado lo mismo, 200 mililitros de leche entera aquí tenemos la leche descremada evaporada 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 y aquí va la descremada condensada es la leche y la otra es la carne y este lleva media crema lleva 200 mililitros de media crema y lo mismo con el alcohol es al gusto yo le voy a poner 250 lo mismo que ya me di como dije yo lo pesé con agua y hundido antes de este vaso ahí pero son 250 este se puede decir que al gusto pero yo lo quiero así cargadito es aguardiente pues de caña con eso yo lo pesé y un dedo antes son los 250 mililitros y vamos a licuar listo vamos a hacer lo mismo que la otra aquí tengo una botella de tequila igual lavada y secada una vez que lo preparemos tenemos que mantenerlo refrigerado y se uff ahora si me pasé pues ya los tenemos listos los voy a quitar un poco listo y ahora solo queda servirlo y probarlo como ven amigos pues ya llegamos al fin ya tenemos nuestros floritos listos para irse al refri pero vamos a probarlo aquí tenemos el de café vamos a probarlo aquí está pegador pero está bueno supuestamente esta bebida la hacían los cortadores de caña para que agarraran fuerza para estar con el machete tumbando la caña y le ponían alcohol para agarrar fuerza como un toro por eso le quedó el torito pero es tan bueno vamos a probar el de cacahuate me quedo con el de cacahuate igual tiene los mismos grados los mismos le echamos alcohol si les gusta más fuerte así está bien pero si les gusta más fuerte le pueden echar o si no le bajan o si no simplemente no le echen nada y ya para los chamacos y están riquísimos salud y están cremosísimos y están cremosísimos bueno amigos pues aquí una vez más espero les haya gustado la receta su amigo el pantuflas de aquí desde Veracruz bendiciones a todos mis amigos a todos mis suscriptores a los que me siguen a todo el mundo y hasta la próxima llegó el pantuflas aquí a youtube llegó el pantuflas a Veracruz llegó el pantuflas aquí a youtube aquí a youtube aquí a youtube el pantuflas